Y pasan las horas y tú tienes esa casa sola Donde vuelco aliento un poco mi cora Navegando lento en tus olas Y pasan las horas Y tú tienes esa casa sola Le vuelco aliento un poco mi cora Navegando lento en tus olas Se pasan las horas y yo no te veo Si no estás aquí mi cora siente feo Me prendes como el fuego Pero a veces eres fría como el hielo Baby, sabes que te quiero Pero la música me tiene lejos de ti Yo no puedo ser Romeo Pero te lo juro que esto la escribí pa' ti La escribí para ti La noche que bebí Estaba pensando en ti ¿Por qué no estás aquí? Es creepy para ti La noche que bebí Estaba pensando en ti ¿Por qué no estás aquí? Y pasan las horas y tú tienes esa casa sola Solo le vuelco aliento un poco mi cora Navegando lento en tus olas So nice Te ves cuando me ves en tu zona y me traiciona el aroma de otra woman Estoy más loco que el que no valora Estoy más loco que el que no valora La forma en que te ves sin llevar ropa Que loco que te toco y no te asomas Pero toco más abajo y hasta tus ojos traicionan Que loco y poco y tanto que te llamo Falto el tiempo y lo inventado por las noches Es pa' lejos La noche que bebí Estaba pensando en ti ¿Por qué no estás aquí? Lo escribí para ti La noche que bebí Estaba pensando en ti ¿Por qué no estás aquí? Pasan las horas y tú tienes esa casa sola Solo le vuelco aliento un poco mi cora Navegando lento en tus olas Y pasan las horas y tú tienes esa casa sola Solo le vuelco aliento un poco mi cora Navegando lento en tus olas Solo le vuelco aliento un poco mi amor De malo Jai' Ré Rich Bags, man Rich Bags, man Gracias por ver el video.